Ahora mismo cuando te veas estás haciendo el monger con la cámara Si, estás haciendo el monger con la cámara Es como si me la pongo así Eso se ha grabado Pero aquí Bácha Luis Bácha Luis He borrado esto ya Pero bueno, veo que os ha gustado mucho el curso Así que vamos a por la segunda toma ¿Segunda toma? Segunda clase Toma clase, ahí está Clase la nuestra, hoy que toca Lo habían dicho ellos La votación que lo que más habéis dicho ha sido Limpieza de pistones Limpieza de pistones Limpieza de pistones de frenos y mano Limpieza de pistones de frenos y mano ¿Dónde están? Aquí, aquí, a los rapes Me dio detrás Bueno Bueno Serios, que dice que le gusta que seamos serios Es un curso Vamos a empezar las clases Que visto lo visto, si esto os empieza a gustar mucho Pues lo que os voy a añadir va a ser como una especie de PDF O... Algo en vuestras teorías Las vamos a dejar escritas Y vais a tener papeles Sí, un PDF Vale, tenéis el vídeo bien y buscarlo Pero si os hago un manual Con todo ahí Sí, está clarísimo Pues creo que está mejor Es una idea Si os mola Abajo Sí, a ver, hay gente que le gusta más la teoría Creo que aquí tenéis los dos puntos Sí El vídeo es la práctica Y luego, tío Un papel A mí me... Tenemos papeles, coño, por todos lados Tienes nuevos... Sí, eres el tío papelito Sí La tija de RAM Tenemos todos los manuales No hace falta que... Sí, pero esto mola El motor se reduce la potencia a 80 grados Y cosas así Pues esto Tiene escrito y bien explicado, ¿no? Sí Pues vamos a enseñar un poco el cómo se sacan De la pinza Shimano M355 Que es de dos pistones Que bueno, que en este caso es esa pinza Pero lo que vamos a aplicar es de para todas las pinzas De Shimano Vale, de Shimano Shimano o todas las pinzas que trabajen con aceite mineral Vale Vale Pero lo vamos a probar por ejemplo la de Shimano Porque es la más básica que tenemos Ya que es un curso básico Son de las más básicas, sí Vale Hombre, yo creo que una limpieza de pistones no es algo básico ¿No? No Pero lo vamos a regalar Toda información es buena Sí Coño Os estamos haciendo esto por si queréis ser mecánicos Aprender en este mundo Y tenerlo fácil Al fin y al cabo todas estas nociones las tenéis que entender Porque si no delante de un cliente o de una persona a la que vais a atender Estos son puntos en los cuales Te da Le da seguridad al cliente Tienes conocimientos Al fin y al cabo sabes de lo que hablas Y le estás aportando al cliente Explicarle esto como os hacemos a vosotros Sobre todo que tienes el conocimiento para saber lo que estás haciendo Bueno Luis, entonces, ¿qué me vas a enseñar hoy? Pues como os explicamos en el anterior curso Que os dejamos por aquí arriba Cuando las pastillas se desgastan Es un pistón que está saliendo Y está empujando la pastilla Cuando la pastilla se desgasta El pistón no vuelve para atrás Y lo que pasa es que se ha sobresalido tanto Que todo ese cuerpo se ensucia Se descompensa Eso lo explicamos en la versión anterior Y todo eso sucede Y hay que darle un mantenimiento Un cuidado Hay gente que lo que hace es Pues meterlos y ya está Y luego lo que pasa es que cada vez Se descompensa más y más y más Lo de la descompensación está todo explicado en el anterior vídeo ¿Vale? Pues entonces, para que quede claro Me vas a enseñar Cómo se sacan Y cómo se limpian Cómo se hace el mantenimiento A los pistones Perfectamente ¿Vale? Cómo se sacan Y cómo se limpian Sí Cómo se sacan Y cómo se limpian Y cómo se vuelven a vender ¿Se aprecia o utilizo la... No Se aprecia Este de este lado Está mucho más Salido que fuera Sí Vale Menudo taller Ah, va a decir No La culpa es del jefe de taller Bueno, yo creo que lo primero Que me tendrías que explicar Vale, ahora ya estaremos La pinza limpia Sí Lo primero que creo que me tendrías que explicar Es por qué se ensucia Porque se ensucia tanta, ¿no? A ver, realmente La pastilla es ferodo Y... Cuando le estás dando uso al disco La temperatura que le alcanza La fricción que coge Todo eso se convierte en polvo Al fin y al cabo Toda esta pastilla Voy a desmontar ahora Toda esta pastilla Cuando raspa contra el disco Esto se... 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 Se transforma en... En polvo Todo lo que pasa es que se termina pegando Por todos los lados Sobre todo por las pinzas de la parte de abajo Tocas aquí Y sacas en la mayoría Y las sacan negras En este caso acabas de limpiarla Pero por aquí arriba Aún Se ensucia Y mira Aquí no lo he terminado Mira ¿Ves el dedo? Mira Y está duro El problema es que ¿Lo veis? Esto me ha llegado a pasar De que en las pastillas O sea En los... Las bicicletas eléctricas Donde tienen el sensor en el disco El imán Todo el ferodo Cae Muchas veces tiene compuestos Metálicos Sinterizados Todo eso Lo termina absorbiendo el imán Y el imán se recubre De toda la viruta Que ha soltado la pastilla Y deja de transmitir Ha pasado gente De que de repente Oye Que no funciona No funciona No funciona Te vas al imán Ves que es por parte del imán Y el imán está negro No está plato De repente pasas el dedo Y tiene Tiene un montón de suciedad Ahí acumulada Y... Y es malo Al fin y al cabo Se ensucia Por todo el desgaste de la pastilla Y todo El ferodo que hay Termina Por todo Toda la viruta Vamos a... Lo que vamos Voy a limpiar Conforme he sacado las pastillas Voy a echar Más limpiadiscos dentro Para terminar de limpiar Toda la suciedad ¿Vale? Bueno Luis Ahora después de haberme aclarado El por qué se ensucian Me podrías expli... Vale ¿Me podrías explicar Por qué hay que limpiarlos? Después de haber aclarado Por qué se ensucian Y... Ya la he limpiado Hemos llegado un poco tarde He limpiado la pinza Bueno... Me podrías explicar ¿Por qué hay que limpiarlos? ¿Por qué hay que limpiarlos? Realmente todo este cuerpo Que estáis viendo aquí Puede salir muchísimo más Si toda esa pared Que hay ahí Termina apoyándose el ferodo Metálico Sinterizado O orgánico O sea, el residuo de la pastilla Mejor dicho Se termina apoyando ahí Lo que pasa Es que con el tiempo Eso está entrando y saliendo Entrando y saliendo Y aquí hay una junta Que termina de hacer estanca La pinza hidráulica Para que no salga El aceite Ni entre aire Ni entre suciedad Que sí entra algo de suciedad Al fin y al cabo Por eso Tenéis que hacer un buen mantenimiento De pistones Cuando tengan mucha suciedad O sobresalgan mucho Porque lo que puede pasar Que nos ha pasado en muchos casos Es que se rompe la junta La junta se rompe No hay recambios de pistones Y os tenéis que comprar una pinza nueva Entonces Siempre que sobresalga mucho el pistón Y esté muy sucio ¿Cómo te das cuenta De que se ha roto la junta? Porque de repente Empieza a salir aceite Por todo Por toda la pinza Mucha gente que nos ha dicho Oye, que me está saliendo aceite Por los pistones O por la pastilla Porque no saben exactamente explicarlo Es porque Se ha roto la junta De la parte interna de la pinza Lo que pasa es que también Si no se limpian Lo de la descompensación Que os explicamos En el primer curso de frenos Se os agrava más Al no estar Los pistones Completamente limpios Y lubricados Para que trabajen En la parte interna Van duros Se quedan enganchados Tú fíjate Que estos dos cuerpos Son dos balsas De aceite Que por el aceite Que entra por el latiguillo Los hace trabajar Si un pistón Está más duro Que otro Porque uno está Más sucio Que otro El sucio Apenas va a trabajar Y el limpio Se va a mover muy bien Al fin y al cabo Se descompensan más Y lo que os acabamos de explicar Volviendo al punto de Cómo sacar el pistón Hay dos formas La de montar las pastillas De nuevas viejas O esto Esta pieza Os haré un vídeo Explicativo Que Luis aquí me hará Una modificación Que vosotros la haréis simple Y vais a flipar Lo que puedo hacer con esto Pero os lo voy a enseñar Para todo el mundo Ahora mismo Que es Que te cojan las pastillas Pijas Que las vuelvas a montar Sin el muelle Aquí no hay muelle Y lo que vas a hacer Es darle Todo lo que puedas A la maneta Hasta que te salga Todo lo que puedas El pistón Sin O sea Si están las dos pastillas Puestas Te quitas el riesgo De que uno de los pistones Se salga tanto Y se te salga todo el aceite Entonces te acabas De limpiar un problema Ya pero estamos hablando Que me da igual Te da igual el que Que se me salga un pistón Y se me salga otro aceite Porque si vas a sacar Los dos pistones Hablamos que luego Vas a purgar Que es lo que estamos diciendo Todo el rato Por eso al final Si que vas a tener razón De que esto No es básico Si si No todo el mundo No todo el mundo Le va a pasar El que tenga un exceso De presión Y sin querer Coja y haga Pam Y haga el pistón Y se le salga Ese ya sabe Ya os haremos un vídeo Que hay que desmontar La pinza entera Como se saca Viene un pistón Pero tú lo vas a sacar hoy No no Ah no vas a llegar De sacarlo del todo Hoy vamos a Limpiarlos A lubricarlos A hacerlos trabajar Yo me creía Que los ibas a sacar No no Lo estoy viendo Que voy a hacer otro vídeo Este es el máximo Este es el máximo Para este caso No puedo sacar Malos pistones La pastilla se queda ahí Como veis Y ya no puedo sacar Malos pistones Entonces Estando así En este estado Lo que vais a hacer Va a ser Quitar la pastilla De nuevo Ya habiendo sacado Lo máximo posible Los pistones Porque las pastillas Están dentro Y ya te hacen tope Lo que hacéis es La sacáis ¿Vale? Y aquí hay dos formas De hacer la limpieza De este pistón La forma más guay Que se podría decir Para vosotros Es que os cojáis Un palillo De los oídos Y le echéis Limpiadiscos Puedes llamarle bastoncillo Bastoncillo O como lo queréis llamar Y frotéis Por el cuerpo del pistón Por abajo Y por arriba Yo no tengo bastoncillos Y lo que voy a hacer Va a ser echarle Limpiadiscos Y coger un trapo Y destornillador plano Finito Y lo voy a frotar ¿Vale? Ya he echado Limpiadiscos Y lo que hago es Lo froto ¿Vale? Todo esto Que veis que dices Pero si eso no es nada O sea Si eso no No tiene nada Todo esto Conforme se va acumulando En el pistón Es una junta de goma Lo va deteriorando Y la puede romper ¿Vale? Hacemos lo mismo En el otro lado Le damos Y veis Todo negro Todo sucio ¿Se ve bien? Lo que se ve Es que ahora el pistón Está limpio Está limpio ¿Vale? Estaba gris Le damos la vuelta También Y hacemos lo mismo Por la parte de arriba Frotáis ¿Veis? Como sale O sea Aquí hay veces Que la suciedad Se hace tan dura Que con un bastoncillo Es agodón O sea No haces nada Lo estás rozando Hay casos Que si el freno Tiene cuatro meses Pues vale Le das con el bastoncillo Y no pasa nada Hablamos que si el freno Tiene cuatro meses No tendrías por qué limpiarlo Desde mi punto de vista Ya se aprecia Hay una diferencia Ya de la limpieza De los pistones Había como una roña De color gris Alrededor de los pistones Y ahora es negro El pistón por completo ¿Vale? En esto Porque es un freno básico Pero por ejemplo Los XT Los M8000 Y el tipo de frenos De esta gama Llevan pistones De color blanco Que son cerámicos Hay gente Que llega a decir Que se oxida Y todo esto Simplemente Tener mucho cuidado Con esos pistones Porque son más frágiles Que esto Para ir resumiendo Porque creo que ya Estamos llegando Más o menos Al final Después de haberme enseñado Sobre todo Mucho más Pero esto es así Es cuento Y lo hacemos Pero nos sacaremos más Nos has explicado Por qué se ensucian Por qué hay que limpiarlos Y cómo hay que limpiarlos Acabas de limpiarlos Nos acabas de enseñar Cómo se hace Pero yo tengo una duda Porque en este caso Estos pistones Son negros ¿No? Yo he visto pistones Que son de otros colores ¿No? Y me podrías explicar El por qué Yo supongo Que Igual que yo Lo supondrá mucha gente Que es porque habrán Diversos materiales ¿No? O componentes ¿Por qué? ¿No? Ahí está el ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué Quiero que me lo digas tú Yo soy el que te pregunta ¿Vale? Sí Yo supongo que lo sabes Sí Pero a ver Pero vosotros no lo sabéis Así que quiero que me digas De qué materiales son La diferencia de las gamas altas Que os están ofreciendo Es realmente cerámica ¿Vale? Disipa Calor Al fin y al cabo Lo que están intentando Es que La pastilla coge temperatura La pastilla está pegada Contra el pistón Y el pistón está pegado Contra una balsa de aceite Lo que no quieren es que llegue Ese aceite a tener mucha temperatura Ni todo el cuerpo En general Pero Poniendo pistones cerámicos Reducen La temperatura Que llega a coger la pinza La cuestión es que Los pistones cerámicos Están montados A partir de las gamas Intermedias altas Los M8000 Por ejemplo Ya los llevan Son muy frágiles Aquí es cuando Este pistón Lo puedes forzar Un poco más Y un cerámico Lo intenta forzar Forzar Y se te muesca O sea No quiere decir Que se te fisure Ni te vaya a perder Acidina Lo muescas Y de repente Empiezas a ver que Uy Se me ha caído Como cuando te partes Un trocito de diente Y aún puedes seguir mordiendo Pero te falta un trocito de diente Pues esto es lo mismo Los pistones Y eso muchas veces os pasa Porque Cerráis los pistones Apoyando la herramienta Contra el pistón Por eso en el anterior vídeo Os dejamos un consejito Para que eso nos pase ¿Vale? Entonces Creo que ha quedado explicado Pues entonces Te voy a hacer Una pregunta Porque lo he escuchado Alguna vez por ahí Que cada vez que lo escucho Muchas veces me callo Porque es mejor callarme Que Que escuchar a listillos Queriendo vender humo ¿Vale? Y Los pistones cerámicos Que como tú bien has dicho Son blancos Y cuando se ensucian Muchas veces pillan Un tono Rojizo O color cobre Así Oscuro Depende de las pastillas Que monten Vamos a decir que Que parece que se oxida ¿Vale? ¿Vale? Yo lo Creo que me estás diciendo Yo te lo voy a decir así Porque Es lo que yo he escuchado ¿Vale? La cerámica La cerámica se oxida Pues ese es el Pues ahí donde voy Pues señores Bueno pues a mí una vez Me quisieron vender Unas pinzas nuevas Porque me decían Que es que mis pistones Se habían oxidado Y por eso se quedaban así Y se quedaban engarrotados Porque me decían Que se habían oxidado Y que por eso Que mucho que hicieran No se podían limpiar Yo te estoy diciendo Algo que a mí me ha ocurrido Que yo he cogido Igual como me lo han dicho He dicho Venga hasta luego Gracias por la información Que me acaba usted de dar Y Y me voy por no decirle Cuatro cosas De decir Tú eres un pirata Me quieres vender pinzas ¿Sabes? Pero Quiero que me expliques un poco El No puede ser No es posible Que un La cerámica No se oxida No Se puede oxidar Una pastilla Se puede oxidar Un disco Pero un pistón Se puede oxidar Algo metálico Sí Pero algo cerámico Puede Puedes Puedes mancharse Puedes limpiarlo Estar limpio Y que quede la mancha Porque es poroso Vale El problema Que la cerámica Al ser porosa Tú un pistón Blanco nuevo De Shimano Te tiras dos años Y limpiarlo Y lo vas a limpiar Y macho Pues limpio Limpio O sea blanco 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 No se te va a quedar Va a estar limpio Va a estar limpio Un poquito antes Va a estar limpio Pero va a quedarse El tono Es como cuando te manchas Una camiseta de grasa Limpias La metes a la lavadora La grasa no está Pero El tono El tono lo ha cogido Tío hay algo Bueno pues Es algo parecido Pero en cerámica Vale O sea que el pistón Se queda limpio Pero Aunque parezca que no Correcto Trabajar va a trabajar Correctamente Porque está En sus condiciones La función que tiene el pistón Porque no te lo he preguntado Y es Algo muy simple Y creo que la gente Se lo va a preguntar La función que tiene el pistón ¿Qué función tiene el pistón? Es muy simple Pero bueno Supongo que hay gente Que no lo entienda Por este latiguillo Se está entrando aceite Y esto es una balsa ¿Vale? Si tú quieres que ese aceite Termine haciendo presión Contra una pastilla Tienes que poner un émbolo Un pistón Realmente Es lo que termina De empujar la pastilla Contra el disco Y es lo que te ejerce De presión Eso es lo que yo quería escuchar Por eso hay Pinzas De dos pistones O de cuatro pistones Contra más pistones tengas Más potencia de frenado tienes O sea Más dientes tienes Para morder la comida Se podría decir O llámalo de 20.000 Formar ejemplos Pero Es lo que te termina De aplicar la fuerza Sobre la pastilla Que la aplica en el disco Y ahí es donde Sí que se termina Como hemos dicho Se transmite calor Aquí hay muchísima temperatura Ya os explicaremos En otros temas Pastillas refrigeradas Componentes de disco Y demás Pero bueno Bueno Luis Después de haberme explicado Toda la teoría Que me acabas de explicar Vamos a proceder a Pincel Vamos a proceder a Lubricar los pistones Muy bien Con un pincel Y aceite mineral ¿Vale? En este caso Es aceite mineral Por Porque Simano utiliza aceite mineral O sea si fuera otra pinza De Magura Un Magura Por ejemplo Aceite mineral ¿Vale? TRP Aceite mineral Avid No ¿Por qué? Porque utiliza DOT No se pueden mezclar Esos aceites ¿Vale? O sea Estamos hablando Que todo lo que es aceite O sea Todo lo que funcione Con aceite mineral Los pistones Los vamos a lubricar Con aceite mineral Y todo lo que sea DOT Lo vamos a lubricar Con Grasa DOT Tiene que ser Exclusivamente Grasa DOT No se puede usar El mismo aceite Ni de teflón Ni aceite de este Ni aceite de cadena ¿Y aceite DOT? Sí También sirve En este caso Estaría este Que es de color naranjita Que es para DOT Gras Estúpido Esto es cuando Ya os expliquemos En este freno Cómo desmontar la pinza Y sacar los pistones En Avid Utilizas esta grasa Para lubricar el pistón Lubricar la junta interna Y montarlo ¿Vale? En este caso Lo perfecto es hacerlo así Y lo puedes hacer con el aceite Ya bueno Pero ahora Igual que ahora tampoco Vamos a sacar los pistones En este Si tienes un freno De DOT Y lo que quieres es Solo Limpiarlos Y lubricarlos De la misma manera De la misma manera Que lo estás haciendo De la misma manera Que vas a usar Ese pincel Con aceite de mineral Usarías esto Sí Lo pasarías por alrededor Lo engrasarías Lo meterías Lo sacarías Es lo más trabajo Vale Es más trabajo Pero te ahorras el Tener que hacer un purgado Sí Jugar de la que el pistón Se te salga Y luego tener que abrir La pinza para meterlo Y muchos ejercicios Que te enseñaremos Vale Vale Perfecto Luis Vale Al lío Pues como podéis ver Hemos metido las pastillas Viejas o desgastadas Dentro Para poder trabajar Con los pistones Y no dañarlos Os enseñaremos Otras opciones En el futuro Pero lo que más Tenéis a mano Son las pastillas viejas Como ya habéis visto Hemos metido los pistones Están todos Lo máximo cerrados posible Ahora lo que vamos a proceder Va a ser Lo máximo metido ¿No? Sí Lo máximo abierto Perdón Lo he dicho mal Lo máximo abiertos Y lo que vamos a tratar de hacer Hay mucha gente Que ahora mismo Puede apretar la maneta Y le van a salir Los dos pistones por iguales O hay gente Que apretará la maneta Y le va a salir Más uno que otro Opino Que para hacer esto perfecto Tratar de sacar Cada pistón Lo máximo posible Para que se lubrique Todo lo posible Que en este caso Vamos a intentar Hacer que salga Uno de los dos A ver cuál sale Vamos a darle a la maneta Ha salido mucho más Este de aquí Pero lo voy a forzar Un poco más ¿Vale? ¿Vas a forzar el qué? ¿Que entre uno Para poder sacar El otro al máximo? Correcto Lo bloqueo aquí ¿Vale? Y trato De que Salga lo máximo posible ¿Vale? Ahora lo que tenéis que hacer es Quitar el vástago Sacar las pastillas Ya tenemos Un pistón Casi completamente fuera Nunca juguéis A terminar de sacarlo O sea Puedo sacarlo un poquito más Puedo sacarlo un poquito más Que de repente se te sale Y se te sale todo el aceite Y la molía parda Y os tenéis que ir al vídeo De cómo purgar un freno Para Para dejarlo de puta madre ¿Vale? Ahora lo que tenéis que hacer Es coger un pincelito Como de los que nos gustan A nosotros Como os he explicado antes Lo que quería Era enseñarles el botecito Enseñalo por aquí ¿Veis un botecito ahí Con aceite Para mojar? Pues lo mojáis muy bien Y os vais Al cuerpo interno del pistón Y lo pintáis entero Lo lubricáis Lo embadurnáis Como queráis llamarlo ¿Vale? Por debajo Y por arriba ¿Vale? Que esté bien mojadito Como si se os ensucia mucho la pinza Bien lubricadito O lo que fuese Ahora Lo que tenéis que hacer es Meter una pastilla ¿Vale? No metáis aquí una pastilla nueva ¿Eh? Que la veáis Siempre intentar usar la vieja Correcto Voy a hacerlo con un destornillador plano O la herramienta de los pistones Yo porque estoy aquí Me resulta más fácil hacerlo con esta Y lo que voy a hacer va a ser Meterlo para adentro ¿Vale? Entrada Lo que acaba de hacer es Todo el aceite que acabo de poner en el pistón Acaba de lubricar y limpiar la junta Que está dentro de la balsa Lo que podemos hacer es Volverlo a sacar ¿Veis que vuelve a salir? Y ahora Si queréis Lo volvéis a mojar el pincel Le dais Otro poquito Y lo volvéis a meter Este cuesta Buscar un punto más abajo Si os cuesta Y ya está Este pistón Está perfectamente lubricado Ahora mismo Lo que tenéis que hacer es Iros al otro Yo lo que voy a hacer Va a ser bloquear El de enfrente Lo que voy a hacer Va a ser bloquear El de enfrente Para que El otro salga ¿Veis que ha salido El pistón por completo? Hemos sacado este Lo hemos lubricado Lo hemos metido dos veces Y ahora hemos hecho Que salga el contrario Volvéis Hemos hecho que salga El pistón contrario Para hacer otra vez El mismo proceso Que hemos hecho En el anterior pistón Está fuera ya Lo volvéis a lubricar Por abajo y por arriba Metéis la pastilla vieja Y volvéis otra vez A empujar el pistón Para adentro ¿Qué cuesta? Me voy al otro extremo Pruebo arriba Pruebo en el lateral Y de repente Entra ¿Vale? Tenéis que hacer este proceso Otra vez más ¿Vale? Lo volvéis a sacar Retenéis el pistón de delante Conforme lo vayáis probando Os vais a dar cuenta De cómo se hace ¿Vale? O mira Sale los dos Habrá gente Que tenga problema Y digo tío no consigo sacar Un pistón mucho Y el otro no Digo mira Pues cogeis el El destornillador Lo ponéis en medio Y sacáis lo posible Todo lo posible Los dos Vais aquí Yo más de esto No jugaría Sacar un pistón ¿Vale? Esto ya es jugárselo un poco ¿Vale? Aquí ya tenéis los dos pistones fuera Si no habéis conseguido sacar uno Y el otro dejarlo dentro Pues hacéis el proceso De lubricar aquí los dos Los cerráis Los volvéis a sacar Y jugáis así Hay gente que le costará más Que le costará menos Que este pistón le cueste más Todo depende de la suciedad El desgaste El tiempo que hayan tenido estos pistones Y... Y os cuesten más o menos ¿Vale? Ahora tenéis que pasar el proceso De cerrar los pistones Tener las dos pastillas metidas Uy Ahora me está costando Si yo aquí hago fuerza Este pistón de aquí No va a entrar Porque está entrando antes de aquí Que del otro extremo Y entonces tengo que irme A la parte de dentro ¿Ha entrado? Sí, se ha visto claramente Como nada más que... He entrado un poco más dentro Le doy Y el pistón entra recto Vale chicos Después de haber lubricado los pistones Y cerrarlos Tenemos que pasar al punto De limpiar todo el resto de aceite No sé si se ve Mis dedos Que están lubricados Toda la pinza que está mojada Todos estos restos Como caigan en el disco En la pastilla Lo habéis liado O sea, se pone a hacer ruido Contamina No frena Y da muchos problemas Y da muchos problemas Como que aquí dentro Estoy apuntando con Un hierrecito Un agujero Un agujero Es cóncavo El pistón por dentro Y se puede Se puede Se puede acumular el líquido Y vosotros limpies la pinza Todo bien Y aquí no la habéis metido Con el limpiadiscos bien Y se queda el aceite Montáis las pastillas Ponéis la pinza correcta Y el aceite empieza a salir Contamina la pastilla Se pega contra el disco Y la velia Entonces Estos huecos de aquí dentro Limpiadlos muy bien Igual que Veis este orificio Esto es para purgar Siempre Esto ya os En el siguiente vídeo Os lo vamos a enseñar Como se hace Pero lo decimos ya Si aquí se os queda Algún resto de aceite Dentro después de purgar Tenéis que Meterle el papel O el trapo Lo que sea Terminar de limpiar Todos los restos Y listo Os digo esto Porque este aceite Como caiga en el disco La pastilla La velia Habiendo hecho Esos dos Esas dos lubricaciones Con el aceite mineral Al pistón Habiéndolos metidos Y habiéndolos sacados Estando ya Todo En este estado Lo que tenéis que hacer es Hay un montón de resto De aceite dentro de la pinza Y eso contamina ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer Escoge el limpiadiscos Sí, está bajo mínimo Lo sabemos Nos hemos quedado sin Y no hemos ido a comprar Porque llevamos hoy un día Que nos hemos de limpieza Y nos hemos fundido El pote Estando en limpiadiscos Metéis otra vez Otro trapo Papel Lo que queráis Y lo limpiáis todo O sea, absolutamente todo El aceite mineral Y el dot Contamina una barbaridad El dot además Corrobe la pintura Y te levanta la pintura Y te hace estragos ¿Vale? Entonces Cuando hayáis terminado Lo rociáis Toda la pinza entera Por dentro Por todos los lados Y tiene que estar Impoluta O sea, no puede haber Ni un resto De nada El pistón Por la parte de dentro Es cóncavo ¿Vale? Echáis dentro Le dais con la pistola Presión Entonces Teniendo esto Creo que Ya hemos terminado Yo creo que ya estaría ¿No? Simple No hemos abierto Hay gente que dirá No, el mantenimiento de pistones Hay que abrir la pinza entera Y sacarlo Sí Eso es otro medio Pero aquí vamos De uno en uno ¿Vale? El tema está en que Para hacer el mantenimiento de pistones De la manera que acabas de decir Necesitas un kit de jeringuillas Que tenemos en la página web Que ya os diremos cuál es Hay gente que sabe cuál es Y otra gente que no Necesitas saber cómo purgar un freno Con lo enseñaremos Necesitas una llave del 7 Una llave del 8 Eh Herramienta de los pistones O sea Lo enseñaremos en el próximo vídeo Que más cartado Que lo iba a decir así Lo enseño en el próximo vídeo No tengo muy claro Si será el próximo vídeo Hacer esto Cómo purgar un freno Ah, cómo purgar un freno Sí, perdón Lo explicaste Pero no lo enseñaste Lo vamos a hacer Lo grabamos Sí, sí que lo enseñaste Ah, a lo mejor luego no lo sé Lo sé Bueno, pero bueno Esto creo que lo vamos a enseñar En el siguiente vídeo Este botecito Se pone Aquí Esta jeringuilla Se pone Aquí Bueno, lo dicho Lo vamos a explicar En el siguiente vídeo Cuando os enseñemos El El pulgado de frenos ¿No? Sí Así que yo creo que por hoy La clase Estaría concluida La clase light Estaría concluida La clase light No queda con la hostia Se estiraba Vamos Es lo que me gusta Vale Nos vamos a enseñar Cómo se monta una pinza Cómo se termina de poner El águil Solo tenéis en el primer vídeo Del curso Y nada Nos vemos en la siguiente Más vídeos por aquí Y la lista de reproducción Del curso La tenéis ahí abajo Me gusta tu bricoconchejo 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 Me gusta tu bricoconchejo